La Federación Sindical dedicada a la defensa y promoción de los derechos sindicales, FEASIES, emitió este comunicado, donde compartían la situación laboral que se desarrolla en la empresa de textiles La Paz, pues varios empleados fueron despedidos. Estamos aquí acompañando desde ayer, ya que se han estado dando muchos despidos, hasta el momento de ahora van 200 despidos en la fábrica textil La Paz LLC, y como sindicatos afiliados a FEASIES, estamos dando el acompañamiento a los diferentes trabajadores de diferentes áreas, para apoyarles y verificar que se les esté cumpliendo conforme a la ley, y se les esté dando su indemnización conforme a la ley, y un poquito más gracias a la FLA. Y según lo expuesto por los mismos trabajadores, a estos no se les está respetando la antigüedad, por lo que buscan ser reintegrados a sus puestos, o recibir la indemnización que les corresponde. Del personal que han despedido, que el día de ahora, pues, solo llegaron y levantaron de mi área de trabajo, y me dijeron que tenía que me presentar en el parque, y estando ahí, nos dijeron que tenían que ingresar al lugar donde nos estaban ya dando lo que era el dinero que dicen que nos corresponde. Y ya en el área de adentro dicen que con el derecho de que nuevamente cuando la empresa vuelva a crecer, van a volver a hacer reencontratos nuevamente del personal que están andando a descansar, que ya prácticamente despido definitivo. Aseguran que las cantidades de dinero entregadas son injustas a la cantidad de tiempo trabajado, y esto, según la empresa privada, se debe a un cambio de dueño. Las empresas solo le dieron lo que eran $1,600, o sea, siento que es bastante poco. A otras personas que tenían más de 20 años les han dado $900, y realmente yo siento que es algo que es injusto, pues, es injusto. Y realmente dicen ellos que es porque están haciendo estos reportes porque ha cambiado la empresa de dueños. Siendo así, tendrían que habernos dado lo que eran las indemnizaciones pendientes. Feasíes también compartió este aviso, donde agrega que todos aquellos trabajadores que requieran ser acompañados o asesorados legalmente ante la situación laboral que se desarrolla, pueden contactar a través de las redes sociales o al número 7490-1675. Para TVM El Salvador, informó Marcel Hernández.